¡Señorita! ¿Se encuentra bien, señor? No, estas muguras se lo amarraron en el pastel De seguro fue un accidente ¿Un accidente? Si estas muguras no tienen educación, por favor Yo no fui, señorita, se lo juro Él fue el que metió la mano en nuestro pastel ¿Usted cree que me va a andar metiendo mi mano en su comida? ¡Guacala! Mire, señorita, yo tengo un negocio, ¿sí? Jamás permitiría que entrara gente como esta Apestan, todas mugrosas Disculpe usted, pero ellas también son unos clientes ¿Y sabe qué? Cámbime inmediatamente del lugar Y por respeto a los demás, debería de correrlas Permítame un momento, voy a hablar con el gerente Y ahorita le traigo una respuesta ¡Pero rapidito! Te traje un regalito A ver Mira ¡Qué bonito el libro! ¿Te gustó? Ay, por favor No creo que ni siquiera sepan leer ustedes Oye, ¿qué te pasa? Nosotros no nos estamos metiendo contigo Solo su presencia me molesta No sé por qué dejar de entrar a gentusa como esta a este lugar Oiga, ya sé que venimos un poco sucias, pero es que no nos dio tiempo de... Apestan todo el lugar Ya está muy impregnado en su cochino olor Esto no se me va a quitar en días Ay, ya... Ay, es que ya me tomen de lugar ¿Por qué nos molesta tanto, señor? Cállate, Mocosa ¿Qué no es que tengo un negocio millonario que atender? Señor, disculpe la tardanza Vaya, hasta que llegas Si este fuera mi restaurante ya sería despedida, ¿eh? Por tardar tanto tiempo a solucionar este problema Ay, una disculpa, pero es que estaba hablando con el gerente Y me autorizó una mesa en el área VIP Es en la terraza Tiene unos sillones muy cómodos y la vista es hermosa Hasta que me atienden como merezco, ¿eh? Claro, y también me comentó que sí, tiene mucha razón No puede haber gente tan desagradable en el restaurante De hecho, a partir de hoy, esas personas tienen la entrada prohibida No podría ser más de acuerdo con ustedes Bueno, pues Lleva a Malaria VIP, que ya estoy ya harto de estar aquí No, 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 no No, discúlpeme, creo que no me di a entender Cuando hablaba de personas tan desagradables No me refería a ellas, sino a usted Con permiso ¿Qué? ¿A mí? O sea Hola, ¿cómo te llamas? Me llamo Sofía Yo me llamo Mariana ¿Les gustaría a ti y a tu mami acompañarme en la terraza VIP? Sí ¿En serio? ¿No es broma? No, claro Señor, ¿qué le pasa? Yo soy el que se me decía la terraza VIP Nuestro par de piojosas Una disculpa, ¿quieren acompañarme, por favor? Sí Ya verán que les va a encantar Muchas gracias Ni siquiera tiene para pagar la cuenta y la hace llevar atrás a VIP Claro que tengo dinero con que pagar Es que yo no tenía aquí Permítame un momento, ¿sí? Gracias Ay, señor, por favor, sabemos que usted fue el que tomó el dinero Tenemos cámaras de seguridad Bueno, ¿y? Regréseme el dinero que se robó Bueno, ¿y? ¿Qué más te da? ¿Por qué temas en lo que no te importa? Ya decía yo Eres igual a ellas Empleaducho muerta de hambre Váyase o le llamo a la policía Bravo Un aplauso a la empleada del mes No lo queremos ver de nuevo por aquí Ah, pues ni a qué quiere regresar a este lugar tan mediocre El mejor lugar es para comer Pues, con su educación dudo bastante que lo dejen entrar en algún lugar Aquí está su dinero Una disculpa por el mal momento que les hicimos pasar Muchas gracias Y discúlpenos a nosotros que venimos así Lo que pasa es que venimos al trabajo y no nos dio tiempo de irnos a cambiar No, no, no se preocupen La vestimenta no es motivo para que las personas los discriminen Y siempre serán bienvenidas en este lugar Es más, el día de hoy el restaurante se hará cargo de su cuenta ¿En verdad? Claro Muchas gracias Gracias Van a ver que les va a encantar la terraza Es por este lado, acompáñenme Gracias Gracias Gracias